Hoy estamos con dos de las alumnas que han rendido el primer examen, pero de los niveles más altos. Ya estamos con adolescentes aquí, ellas son alumnas de House y de Mecenas, o sea que tienen doble preparación. Fueron con absoluta seguridad a rendir Victoria y Fiorella. Me gustaría que ellas te cuenten cómo se sintieron. Victoria, ¿cómo es un examen internacional? Es algo muy diferente a lo que generalmente los chicos están acostumbrados a vivir en el colegio, porque tanto la preparación como el momento de rendir es muy diferente. Todo es diferente. ¿Qué preguntan, por ejemplo? No te sabría decir, pero son preguntas que te tienen que preparar para contestarlas. Te enseñan diferentes tácticas, diferentes estrategias para poder contestar esas preguntas. En el caso tuyo, ¿cuánto tiempo de preparación? Un año, más o menos. ¿Habías rendido otro examen internacional? No, fue mi primer examen. ¿Satisfactorio seguramente? Sí, bastante. ¿La experiencia de un viaje, de trabajar en el exterior? Me encantaría. ¿Te has proyectado para alguna fecha en especial? Y todavía no, pero cuando pueda lo haré. ¿Y en tu caso Fiorella? Yo ya he viajado antes. ¿Habías viajado dónde? A Disney también. ¿Cómo es la experiencia con los nativos del idioma? Es muy bueno. Hablé a veces conversaciones con mucha gente en muchos de los parques y fue muy bueno. ¿Cómo fue para vos la experiencia de rendir el examen internacional? Y fue excelente, una buena oportunidad porque pude conocer otras personas que también rendían y pude notar que la enseñanza que tienen es diferente a la que nos dan a nosotros. ¿Ya está proyectado un nuevo viaje? No, pero me gustaría sí. ¿Una reflexión final, Grace? La reflexión final es que proveerles a los alumnos, ya sea niños como los que acabamos de entrevistar o adolescentes, los enriquece para la vida, los enriquece para la futura vida profesional y laboral. Esto es un orgullo en el colegio porque, como siempre decimos, hablando del ideario del colegio, nosotros propiciamos una educación integral. Que ellos van a encontrar experiencias nuevas en su vida, van a encontrarse con problemas, seguramente con traspiés. Y el examen internacional es algo que durante la preparación hay traspiés, se los evalúa permanentemente, se les toman simulacros tanto de escrito como oral. El examen que las niñas han rendido es el PET. De la suite más alta de los exámenes de Cambridge es el primero. Así que ellas están iniciando esa carrera. Ellas tienen bastante experiencia en interactuar con nativos también. Y si bien los evaluadores de Cambridge no son nativos de habla inglesa, te provee de una ductilidad, te da una fluidez especial. Entonces, bueno, de nuevo, la vida.